Los músculos extrínsecos del pabellón auricular, permiten a algunas personas mover sus orejas. Una pestaña se demora en crecer 8 semanas, son 10 milímetros los que tiene que crecer para llegar a su edad adulta. Besar apasionadamente ayuda a matar bacterias. Si un huevo flota en el agua, ya no está fresco. Uno de cada cuatro huesos se encuentran en los pies. El esqueleto humano tiene 206 huesos y 52 de ellos están solo en los pies. El ojo humano puede distinguir cerca de 10 mil colores diferentes. El corazón de una mujer late más rápido que el corazón de un hombre. Los astronautas usan pañales, ya se imaginarán por qué. Los bebés comen con más facilidad si ven que los demás lo hacen. La edad promedio a nivel mundial para perder la virginidad es a los 17 años. El sangrado durante la primera vez no se da precisamente por la ruptura del himen, sino por la falta de lubricación. Tener sexo en la adolescencia no afecta en nada a tu desarrollo. En promedio, una mujer besa a 79 hombres antes de casarse. Alrededor del 40% de las mujeres continúa llamando papi a su padre. Según los científicos la mayoría de la gente se enamora aproximadamente 7 veces antes de casarse. Desde la antigua Grecia, la manzana ha sido un símbolo de amor, los celtas creían que la manzana representa al amor, porque duraba mucho tiempo después de haber sido arrancada del árbol. Los estudios demuestran que si un hombre conoce a una mujer en una situación peligrosa, y viceversa, como en un puente a punto de caer, es más probable que se enamore de ella que si se encuentra con ella en un ambiente más mundano, como en una oficina. Un trébol de cuatro hojas es considerado de buena suerte, pero también es parte de un ritual de amor en Irlanda. En algunas partes de Irlanda si una mujer se come un trébol de cuatro hojas mientras está pensando en un hombre, supuestamente este va a enamorarse de ella. Entre más largo sea un noviazgo, mejores serán las perspectivas de un largo matrimonio. Las personas que tienen intensos romances con alguien que acaban de conocer, tipo Hollywood, son más propensas al divorcio. Se estima que entre el 40 y el 70% de los homicidios de mujeres son cometidos por sus amantes y cónyuges. El dolor viaja por nuestro cuerpo a una velocidad de 130 kilómetros por hora. En una prueba hecha en hombres, aquellos que miraron fotos de mujeres con senos grandes por un lapso de 10 minutos, sufrieron de un menor desempeño en pruebas y exámenes cognoscitivos. Ningún seno es igual, muchas mujeres han identificado que tienen un seno más grande que el otro. En la mayoría de las mujeres suele ser el pecho izquierdo el más grande. Es imposible lamberse el codo. Un día con viento seca más rápido la ropa que un día con sol. El sonido del estornudo cambia según el país. En promedio las mujeres se ven al espejo 50 minutos al día. El 70% de las personas que vio este video, intentó lamberse el codo. El 80% de las personas, entró a este video por la miniatura.